¡Movanda! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo fue? ¡En serio, brother! ¡What the fuck! ¡Qué pa! No estaba pensando en eso, pero bueno ¡Tu puta madre! ¡Y para eso es el IQ! ¡Analíse! ¡Analíse! ¡Ahora sí! ¡Así se va a hacer! ¡Tu malzada, loca! No es broma Hice, hice mucho daño en ese sentido ¿Qué? ¿Qué? Por eso es que el Elite es una mierda Él tiene que haber el Elite Exacto ¡Pues el IQ! ¡Ala! 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 ¡El IQ de Abel es lo más útil! Es irónico porque Abel tiene el IQ más bajito del grupo ¡Au! Men... ¡Aaa! ¡Aaa! Ah, puta, man. Ok, es que ha pasado muchas cosas.